Emiliano Martínez, ¿es fruto de la escuelita de Pablo? De Pablo, sí, arranqué a jugar en el 2020 por ahí, al fin de 2020 en la escuela de Pablo y ahora jugando acá en River. ¿Qué te parece jugando con algunos jugadores que ya vienen de mucha trayectoria, otros que recién se iniciaron, vos que estás bajo las órdenes en un internacional? Y bastante bien porque hay personas acá, como ejemplo Martín, todo eso que vienen hace años jugando al futsal y futsalón y aprende, te enseña millones de cosas, igual que Martín, el técnico, te enseña pila de cosas. ¿Cómo te trataron los muchachos de River? Bien, bien, bastante bien, imponente. ¿Te gusta jugar en toda la cancha, te gusta moverte por todos lados? Sí, sí, me gusta jugar de lateral ahí y sí, ver ahí en la rotación. ¿Ahora clasificaron? Sí, ahora a seguir como estamos y está. Bueno, felicitaciones. Muchas gracias.